Suspenden a la fiscal Marita Barreto, como sabemos, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha suspendido por seis meses a la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo especial Eficop. Ella es coordinadora de este equipo especial de fiscales contra el poder y ha sido suspendida por seis meses. Esto es lo último de la información. Vemos los detalles acerca de esta decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Contra las denuncias ante Marita Barreto, ella ha sido suspendida por seis meses. Muy bien, tenemos entonces los detalles de estos seis meses por los cuales la fiscal Marita Barreto, supuestamente por presunta revelación indebida de identidad. Primero, se tomó esta decisión, luego que el Ministerio Público abriera esta investigación contra la coordinadora de Eficop. Y recordemos que se da en el marco de las investigaciones que hay en su contra por el presunto delito de revelación indebida de identidad, que a inicios de octubre dieron inicio a una investigación en contra suya. Según la disposición de la Fiscal Suprema Delia Espinosa, lo que dice es que Marita Barreto habría suministrado información al periodista Carlos Paredes de Winax. Esto en relación con una investigación que justamente involucra al congresista Guillermo Bermejo. Entonces, la hipótesis de la Fiscalía destacaba que al revelar este material que debería ser confidencial, puso en riesgo las identidades de potenciales colaboradores que eran clave para este proceso. Recordemos que esto ocurrió en el programa de este periodista en Winax y se presentó una serie de grabaciones. Y ahí se escucha una conversación con Marita Barreto, quien supuestamente le estaba proporcionando detalles confidenciales sobre esta investigación en la que se encontraba involucrado el congresista Bermejo. Y a pesar de que los encuentros efectivamente tuvieron lugar, la responsable de Eficop negó también haber revelado esta información. Barreto afirma que Paredes se aproximó a ella mediante artimañas, es lo que ha dicho, alegando que el padre del periodista había sido su profesor en la universidad. Pero lo que dice el periodista es que Barreto le entregó una información mencionada en un USB y además le mostró grabaciones de 18 minutos como evidencias. Y en esas grabaciones escuchaba, por ejemplo, a la fiscal pidiendo que no se revelen los nombres de los colaboradores, porque no se le caía el caso ni los documentos también que estaban vinculados. ¿Y qué respondió Marita Barreto? Bueno, que habían sido alteradas las grabaciones. Ha solicitado incluso un peritaje para confirmar su veracidad. Bueno, y en este contexto se le ha suspendido por seis meses. El caso de Marita Barreto es un caso muy grave. Nosotros aquí hemos investigado a fondo y hemos sufrido en carne propia las presiones del poder que ella ostenta. Y por eso el día de hoy hemos tomado una decisión editorial ante las innumerables faltas que comete, porque consideramos es un peligro para la administración de justicia al más alto nivel. Y para hablar de esto está con nosotros nuestro director Carlos Paredes, quien nos va a explicar el porqué de esta decisión que hemos tomado. Carlos, bienvenido. Hola Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, no ha sido una decisión fácil porque tú sabes que los periodistas nos debemos a nuestras fuentes de información. Y las cubrimos, las protegemos, incluso hasta con nuestra libertad. Un juez viene y nos pide identificar a nuestra fuente y nosotros nos negamos. Hacemos uso de nuestra prerrogativa constitucional de no delatar. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para los periodistas. Y así ha pasado. Yo tengo 34 años de periodista y en estos años he protegido escrupulosamente a todas mis fuentes. Pero ¿qué pasa con Efico? Es conocido que filtran a la prensa casi en tiempo real, ¿no? En todos estos allanamientos de madrugada, a los pocos minutos la prensa ya tiene el famoso cuadrito, la organización criminal con el nombre que le ponen y toda la carpeta. Y lo salpican en todos los canales en vivo y en directo. Canales que, por supuesto, no se atreven a criticar a Marita Barreto ni a sus policías de la Diviag porque les cortan el caño o, peor aún, van por ellos. Sí, claro. Mira, nosotros hemos tenido este pacto de confidencialidad, este acuerdo, con todas nuestras fuentes. ¿Y qué ha pasado con Efico? Cuando hemos empezado a criticar su trabajo politizado, porque nosotros creemos que una fiscalía politizada no es garantía ni de una buena administración de justicia, ni siquiera de eficiencia en los casos. Vemos cómo se están cayendo todos los casos, ¿no? Porque es un grupo de fiscales que, primero, como hemos visto en el récord académico de la doctora Barreto, son pésimamente formados jurídica y académicamente. Además, son gente que se empodera, que se vuelve soerbia y que quiere hacer abuso y uso de su... Lo hemos visto en los perfiles psicológicos también, que son parte de estos voluminosos expedientes del divorcio. Más de 31 de ellos, lo cual nos dice que ella también está un poco obsesionada con ese tema. Sí. ¿Y qué ha pasado, Augusto? La fiscal Barreto, nosotros creemos y todo su equipo, está haciéndole un flanco favor a la democracia y a la administración de justicia. Cuando nosotros hemos criticado eso, nos ha denunciado penalmente. O sea, usa su poder, instrumentaliza el Ministerio Público para abolir, de facto, en el Perú, la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Qué más fascismo que eso? Nosotros consideramos que ella no puede estar un minuto más al mando de FICOP. Bueno, y hay otras víctimas, ¿no? Como el caso de Juan Carlos Tafur y otras. Por supuesto. Entonces, hemos decidido, lo hemos conversado aquí en el equipo, que vamos a mostrar, y de hecho hoy hemos entregado el viernes, la prueba ante la Autoridad Nacional de Control de cómo ella filtra información a la prensa. ¿Y cuál es esta prueba? Violando la norma y la Constitución. Yo mismo, alguna vez, he sido llamado por ella, no a su despacho, sino a un parque en las inmediaciones de su casa. Exactamente hace un año. El primero de septiembre del año 2023. ¿Para qué? Para filtrarme este expediente. Ella te filtró este expediente. Sí, me dio un USB y me filtró un expediente, que es este, el informe 05, que contenía toda la información reservada del caso del congresista Guillermo Bermejo. ¿Puedes mostrarnoslo? Por supuesto. Mira, este es un informe que le manda Jorge Mauro García Juárez a la doctora Marita Sonia Barreto, y acá está toda la información reservada del caso Bermejo. A ella le entregan el 31 de agosto y al día siguiente filtra la prensa. ¿Por qué? Porque tenía una agenda política. Nosotros, obviamente, consideramos que esto es de interés público, obviamente. Pero ella ha roto el acuerdo de confidencialidad denunciándonos penalmente. ¿Por qué? Porque osamos en criticarla, en decirle, señora, no está haciendo bien su trabajo, sea más profesional, sea más prolija, no sea tan figureti, no tenga sesgo ni agenda política. Usted administra justicia de manera imparcial. Y eso le parece que es un pecado mortal, entonces paredes, denunciado penalmente, vaya a la cárcel. ¿Ok? Increíble. Y eso lo podemos mostrar y probar. ¿Cuál es la prueba que tiene? Tenemos un audio de esa conversación. En el momento que ella te filtra eso. Sí. Y vamos a escuchar un primer, para explicar el contexto. Vamos con eso. Así que ustedes tienen un importante trabajo porque no solamente es conseguir la noticia, tener la revista. Y ahí a ustedes también se les va la brújula. Quieren tener la primicia y, como lo veo, usted ansioso, ahí por la primicia. No. Así es. Desesperado por la primicia, paredes. No, ella pensaba que estábamos desesperados. Ahora, antes quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué estás grabando esa conversación? Porque ella me cita a la calle y nosotros siempre tratamos de tener un respaldo porque nos da información y la memoria puede ser frágil, ¿no? Entonces queremos tener exactitud en la información que nos está dando. Obviamente nunca íbamos a usar ese audio. Lo hacemos porque consideramos que la señora Barreto, que es un peligro para el Estado de Derecho y para la democracia, es una fiscal fascista, incompetente, mal preparada y todopoderosa. Que le hace un flaco favor a la corrupción, a combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque ya no nos vengan con esa monserga de que ustedes están atacando a Barreto porque están defendiendo a los huayquis en la sombra. Mentira. Exactamente queremos hacer lo contrario. Que pongan en su lugar a un fiscal que sí esté preparado, que sea prolijo, que sea pro, que defienda su caso, que no lo invente. Porque los fiscales, que todos son provisionales y mal preparados en Eficop, inventan un caso y después sobre esa invención quieren calzar. Como lo que está pasando con Lava Jato. Por supuesto. Con el incompetente de José Domingo Pérez. Los estrepitosos que tenemos en el Ministerio Público. El Ministerio Público está putrefacto. Es hora de que se haga una limpieza profunda. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marita Barreto en el otro audio. La boda que tú hiciste en el guía. Hay que cuidar a los colaboradores nomás que no se debe de su identidad. Y los documentos que hay, por favor, no los muestran. O sea, son los informes con todos los anexos que se elevan. No los muestran, o sea, simplemente para información. Para el manejo, sí. Y analice. Mire, lo peor que podemos hacer en cualquier estamento del Estado es empoderar a alguien con un poder óptimo. No, doctora, eso es un insumo importante. Pero no, mire, ahí está lo que tenemos. Hay más, ciertamente, pero hay que desarrollar la cosa. Pero hemos llegado a la distancia de la corrupción. Cada vez es más, más. Y ahora que han visto esto a nivel nacional, este, un municipio, gente que se acerca, dicen, cuando ya me trajeron otro congresista, ¿no? O algunos, algunos, los chavos son flojos también, dicen, no, tiene que ver con un congresista, no, 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 no. No, no, no pasa nada. La corrupción se pase y también, entonces, empujan al equipo especial. Había dicho, la opción es que podemos implementar equipos y empezar esa nube no final. Eso es. Usted investiga, eso lo he visto, y por eso me animé a hacerlo. porque tiene que investigar arriba, hay muchas cosas feas. Bueno, queda demostrado de que efectivamente con este audio y con el testimonio que das, ella ha filtrado información reservada de una investigación. Y lo sigue haciendo todos los días, con ajeno. No, pero aquí ya tenemos una prueba concreta. Por supuesto, que ya salimos entregados a la autoridad autónoma de control y esperamos que actúen en el acto. Yo creo que esta señora no puede estar un minuto más al mando de Fico. ¿Y esto, que, que, Viola, que, hemos consultado con algunos penalistas, nos dicen que viola el artículo 409A. Ahí lo tenemos, a ver, vamos a ponerlo en pantalla completa, ahí está. El 409A. Y el 409B, revelación indebida de identidad, el que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado, o perito, protegido, agente encubierto, especial, o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de cuatro, ni mayor de seis años. Cuando el agente es funcionario, servidor público, y por el ejercicio de su cargo, tiene acceso a la información, la pena será, no menor de cinco, ni mayor de siete años, inhabilitación, conforme al artículo 136, inciso 1, 2, 3. Y el artículo 409B también, ¿no? Se refiere al reportaje de Taís Casalino, que inventan, ¿no? colaboradores eficaces, les dan un libreto, una narrativa, porque quieren que calce con su teoría fiscal. La señora Marita Barreto cree que ella se tumbó a Pedro Castillo, y ahora su obsesión es que caiga la presidenta Dina Boluarte. Nosotros no estamos a favor de la corrupción, todo lo contrario, y a lo largo de nuestra carrera periodística lo hemos demostrado. Cuando Fujimori era poderoso, ahí estábamos enfrentándolo. Cuando Montesinos nos perseguía, ahí estábamos enfrentándolo. Pero no podemos hacer que un país tenga este tipo de fiscales. Yo creo que mañana mismo, no solo la autoridad autónoma, sino el fiscal supremo, al CIES Chinchay, que es el fiscal contra la corrupción de funcionarios públicos, inicie de oficio una investigación preliminar contra la fiscal Marita Barreto, porque no puede estar un minuto más. Pero ella es evidentemente protegida del fiscal interino Juan Carlos Villena, que sabemos es parte del cogollo, o del grupo de poder, que ha tomado la cúpula del Ministerio Público y que obedece a los deseos y a las peticiones del gran titiritero Gustavo Gorriti. Esta es la gran oportunidad para que el señor Juan Carlos Villena, fiscal interino de la Nación, demuestre en la práctica que no está sometido o extorsionado por IDELE o por IDELE. Pero ya lo dijo Jaime Villanueva en uno de los chats, lo tiene extorsionado. Por supuesto, porque hay un divorcio también rarísimo. Y ese Gustavo Gorriti no lo va a dejar ser fiscal de la Nación, tal cual. Obviamente esos chats no los mostraron en el primer paquete, ¿no? Nosotros lo mostramos aquí. Porque hay muchos periodistas que se han convertido en rehenes de su fuente de información, que no les critican, no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Nosotros no, criticamos. Y si nos quiere mandar la moto y nos denuncia penalmente, aquí estamos, paraditos. La esperamos. Pero ya con esto queda demostrado que ella ha filtrado el caso de Guillermo Bermejo. Le hemos entregado a la Autoridad Nacional de Control todas las pruebas, el audio completo que tiene 18 minutos, la transcripción, todo el legajo que nos entregó en el USB para que ellos hagan una investigación independiente, prolija y decidan sobre la situación primero. Esto es por el lado del órgano de control. ¿Qué es lo que te piden en ese documento? Me pidieron la denuncia penal que nos dieron, que ya se archivó, porque tocó con un fiscal titular y todo. Pero vaya acoso que tuvimos que sufrir, sobre todo tú. La denominada lavandería académica también, con estas notas y con esa maestría trucha y con esa tesis voladora, ella se convirtió en directora de dos libros de derecho penal. Como tú dices, es penalista porque da pena, porque domina la ciencia penal realmente. La fiscal Barreto no ha pasado la última evaluación de la Junta Nacional de Justicia. Ella dice que no llegó al examen porque su mamá estaba enferma. No aparece entre los magistrados que aprobaron un examen simple de suficiencia académica y sigue siendo la jefa de FICOP. Además, es provisional. Villena mañana mismo solo va a su despacho y la devuelve a su lugar de origen, que es fiscal provincial, y se acabó. Ponga un fiscal más preparado, un fiscal probo, que esté armando de FICOP. Ya no podrían controlar FICOP y utilizarlo como un arma política en contra del gobierno de Dina Boloarte. Eso ya queda claro y está muy bien lo que dices. Mañana ya vamos a saber. A ver. A ciencia cierta que es lo que está pasando. Está la pelota en la cancha del fiscal Villena y en la cancha del fiscal Alcides Chinchay. A ver, ¿cómo reacciona? Esperamos. Muy bien. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Y esto sin duda va a tener un impacto muy fuerte. Ya está demostrado que Marita Barreto ha filtrado información, ¿no? De un caso reservado contra Guillermo Bermejo. Así que ahí pónganse alerta también, todos aquellos que se sientan afectados. Bueno, estamos recibiendo toda clase de reclamos, de toda índole. Nosotros hemos tomado una decisión, una decisión difícil. Pero estamos pensando en el bienestar del país, en nuestra democracia, en el uso justo del sistema en el Ministerio Público. Y no como un arma blanca al servicio de Gorriti y sus matones de siempre. Y aquí es donde ya trazamos la línea. Y hemos nosotros siempre conservado la confidencialidad y obviamente protegido a nuestra fuente, así sea Marita Barreto. Pero ella nos ha empezado a perseguir. Y el caso concreto fue a través de Naomi Bustillos, que exigía que se le entregara un material respecto del caso Guaracino. Un material que nosotros ya no poseíamos. No lo teníamos en nuestro archivo. Ya se había borrado de los servidores. Y así se lo informamos oportunamente a la fiscal Naomi Bustillos, que trabaja en Eficop. Pero la orden era, vayan por Carlos Paredes. Y siguió el hostigamiento. Nosotros hemos contactado a la reportera a cargo de esa investigación, Carmen Alvarado. Tampoco tenía el material ya. Ella lo había tenido en sus archivos y ya lo había borrado. Entonces no existía el material. Pero ellos no lo entienden así. Y lo que aducen es, está resistiendo a colaborar con una exigencia fiscal de Eficop. Y nos denuncian penalmente. O sea, a Paredes lo querían meter a la cárcel Marita Barreto. Y esta es nuestra respuesta. Esto es lo que ahora nosotros tenemos que decir para proteger el Estado de Derecho. Porque sabemos lo que está haciendo ella. Utilizando el poder de una manera absolutamente irresponsable. Y además, política. Porque ya no es secreto que su objetivo es, a toda costa, si tenga que inventar colaboradores eficaces o lo que fuera, se tiene que tumbar a Nicanor Boluarte para presionar a la Presidenta. Arrastrar ministros. Hacer lo que sea. Pero ese no debe ser el fin de un fiscal responsable. Y a cargo de tan importante despacho que investigue el poder. Hemos visto las notas. Hemos visto su actitud. Hemos visto que no toma la frustración de una manera adecuada. Y se deja llevar por todas sus pasiones. Y aquí nosotros no le tenemos miedo ni a ella ni a nadie. Y si ella considera que ahora nosotros somos, como le gusta decir, una organización criminal, ¿no? Y que somos parte de no sé qué. Aquí estamos. Aquí estamos. No tenemos miedo ni a usted ni a nadie, doctora Barreto. Y más bien, usted sí va a tener que responder. Porque aquí ha quedado demostrado que filtró información relacionada al caso Guillermo Bermejo al periodista Carlos Paredes. Y ahí están los audios en los que usted se los entrega y accede a darles información. Está la geolocalización del momento en que se dio, la descripción de las circunstancias. Y el material que filtró, que lo tenemos en nuestra posesión. Y la conversación completa ha sido entregada, ¿no? A control interno del Ministerio Público, que va a tener que evaluar qué hacer. Vamos a ver si el fiscal interino Juan Carlos Villena realmente es independiente. O si obedece a las órdenes de Gustavo Gorriti. Mañana lo sabremos. Seguramente.